Y a gozar con el pilosito parrandero y su grupo Un poco tembloroso pero Los invito pa' que hablemos de un tema de actualidad Esto es lo que pasa a diario con los de la tercera edad Unos viejos chuchumecos que no saben dónde están Hay que cederles el puesto porque enfermitos están Esos viejos chuchumecos se creen unos quinceañeros Ven pasar a las muchachas y se orinan como perros Esos viejos chuchumecos se creen unos quinceañeros Ven pasar a las muchachas y se orinan como perros Ay niña me deja meter Ay pero que viejito tan conchudo eh Ave María Pero para eso si no están aliviados para otras cosas si Siempre toman los sartán pa' controlar la presión Ni los pañales de tela pa' no mojar el colchón Pa' coquetearri son buenos ay si no les duele nada Cuando están en la casita toman el pie agaventeada Esos viejos chuchumecos se creen unos quinceañeros Ven pasar a las muchachas y se orinan como perros Esos viejos chuchumecos se creen unos quinceañeros Ven pasar a las muchachas y se orinan como perros Esos viejos chuchumecos se creen unos quinceañeros Ven pasar a las muchachas y se orinan como perros Esos viejos chuchumecos se creen unos quinceañeros Ven pasar a las muchachas y se orinan como perros Hay gente muy alegre que tiene mucho swing Y llegan a una fiesta y alegran el festín En mi pueblo hay uno que tiene mucho son Él es muy conocido le dicen carramplón Carramplón es alegre y aceizo popular Y a todas las mujeres las invita a bailar Carramplón es alegre y aceizo popular Y a todas las mujeres las invita a bailar Con la alegría que tiene Conta que a todo el mundo no se puede negar Y todos en el pueblo cuando se hace una fiesta Y él no está presente se oye murmurar Ay que le pasaría al amigo carramplón Que no está de primero alegando este fiestón Ay que le pasaría al amigo carramplón Que no está de primero alegando este fiestón Pa' que le pasaría a bailar ¡Ay que le pasaría al amigo carramplón! ¡Ay que le pasaría al amigo carramplón! ¡Ay que no está de primero alegando este fiestón! ¡Ay que le pasaría al amigo carramplón! Que no está de primero alegando este fiestón ¡Feliz Navidad para el mundo entero! ¡Ay! Hermoso acontecimiento celebra siempre la humanidad El bendito nacimiento del niño que nos traerá la paz En un humilde pesebre todos cantamos unidos ya Que es el niño más hermoso que de los cielos ya va a llegar Ahí vienen los reyes Adorar al niño Canten villancico Con mucho cariño Ahí vienen los reyes Adorar al niño Canten villancico Con mucho cariño Marta Arboleda Esta es tu música Se ve la estrella de oriente y las campanas repican ya Y suenan las panderetas porque regalos nos traerán Los niños son muy felices en esta noche de navidad También vienen los tres reyes y sus presentes nos traerán Ya viene el niñito Canten pastorcitos Esperen regalos Canten villancicos Ya viene el niñito Canten pastorcitos Esperen regalos Canten villancicos Marco Fidel Pérez Marco Fidel Pérez ¡Qué sabrosura! ¡Qué sabrosura! ¡Ay! En el pesebre la humanidad En el pesebre la humanidad En el pesebre la humanidad Ahí vienen los reyes Adorar al niño Canten pastorcito Canten pastorcito Con mucho cariño Canten pastorcito Canten pastor Me pregunto diariamente que nos pasa, porque ha cambiado tanto la sociedad Son las mujeres las que mandan en la casa, mientras nosotros nos tenemos que callar Nos está matando el modernismo, ahora tenemos la cabeza que agachar Yo voy a hablar con mi mujer ahora mismo, ya estoy cansado y me voy a emberracar Si estás cansado con la vida que llevas, te manifiesto mi solidaridad Pero te puedes largar cuando tú quieras, tienes las puertas abiertas de par en par Si estás cansado con la vida que llevas, te manifiesto mi solidaridad Pero te puedes largar cuando tú quieras, tienes las puertas abiertas de par en par Marta Andaluz, déjeme las abiertas que ahí voy Pero las puertas mía Y yo miré a bailar con mi vecina, que esa sí sabe moverlo de verdad Y me demuestra su amor y su cariño, y no le importa que tenga Marta y piedad Por eso a aquellas que aún están solteras, a todas ellas yo las quiero aconsejar Pa' que más tarde no les digan cachonas, solitas ellas se tengan que quedar Si estás cansado con la vida que llevas, te manifiesto mi solidaridad Pero te puedes largar cuando tú quieras, tienes las puertas abiertas de par en par Si estás cansado con la vida que llevas, te manifiesto mi solidaridad Pero te puedes largar cuando tú quieras, tienes las puertas abiertas de par en par Vieja sin cachotes como vaca y defensa, que con cabres tú se dejas manejar O que lo digan Adriana, Marta y Liliana, que ya los cuernos no las dejan andar Agarren pareja pues muchachos que llegó Martí Carboleda, la mujer orquesta María bailamos, imposible que diga que no, con una rumba de estas Me dicen mujer orquesta porque me gusta tocar, siempre que llego a una fiesta yo los hago disfrutar Le hago sonar el tambor, también le tocó el violín, la flauta y el saxofón, yo se los tocó a Joaquín Le hago sonar el tambor, también le tocó el violín, la flauta y el saxofón, yo se los tocó a Joaquín Martica, venga tóqueme una, encantada, le toco dos o tres Y a mí me toca el violín y el saxofón Cualquier ritmo musical lo ensamblo y lo hago canción, bambuco una guabina para Marina y Ramón También le tocó la salsa, un bolero y un danzón, y le hago sonar la flauta con notas del corazón También le tocó la salsa, un bolero y un danzón, y le hago sonar la flauta con notas del corazón Invitemos a Yolanda, y a Carlos a la rumba, y a Olga y a Javier, y a Cecilia, y a Roque, Marina, y a Aníbal Y todas esas gachadas maravillosas, Catalina, salgan todos a moverlo Muevanme bien la cintura, al ritmo que yo le toque, con cantencia y sabrosura, Marina, Aníbal y Roque También le tocó la salsa, un bolero y un danzón, y le hago sonar la flauta con notas del corazón También le tocó la salsa, un bolero y un danzón, y le hago sonar la flauta con notas del corazón También le tocó la salsa, un bolero y un danzón, y le hago sonar la flauta con notas del corazón Jofi cayó el 69, y mi novia muy feliz está, a ella le gusta ser el 69 O las dos primeras, y por las dos de atrás Y vuelve, y nos corte la baranda, y martija la guapachosa Ayer le dije, querida mamacita, a la noche que vamos a jugar Y me dijo, al 69, todo lo que tenga yo se lo voy a echar Y nos fuimos junticos pa' la casa, como a las once, un grito pegó Ay papito, nos hicimos ricos, el 69, por las cuatro pa' yo El 69, el 69, lo hacen hoy todas las mujeres Lo hace el pobre, lo hace el rico, hágalo usted pa' que se haga rico Lo hace el pobre, lo hace el rico, hágalo usted pa' que se haga rico Por fin cayó el 69, y mi novia muy feliz está A ella le gusta ser el 69, por las dos primeras y por las dos de atrás Ayer le dije, querida mamacita, a la noche que vamos a jugar Y me dijo, al 69, todo lo que tenga yo se lo voy a echar Y nos fuimos junticos pa' la casa, como a las once, un grito pegó Ay papito, nos hicimos ricos, el 69, por las cuatro pa' yo El 69, el 69, lo hacen hoy todas las mujeres Lo hace el pobre, lo hace el rico, hágalo usted pa' que se haga rico Lo hace el pobre, lo hace el rico, hágalo usted pa' que se haga rico El 69, el 69, lo hacen hoy todas las mujeres Lo hace el pobre, lo hace el rico, hágalo usted pa' que se haga rico El 69, el 69, lo hacen hoy todas las mujeres Lo hace el pobre, lo hace el rico, hágalo usted pa' que se haga rico Mi amor, no se le olvide pues, házeme el 69 Llevando el 69, hágalo Y te lo digo yo, el Oscar de la Parranda ¡Ho, ho, 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 ho! ¡Y Martica la guapachosa! El hijo de Rosenda vive enamorado Le dice a las muchachas que él es muy prudente El hijo de Rosenda vive enamorado Le dice a las muchachas que él es muy prudente Y todas lo desprecian por atolondrado Y no le paran bolas, es por indecente Y todas lo desprecian por atolondrado Y no le paran bolas, es por indecente Que siga la parranda Que te dicen la gente Que sirvan un traguito De ron y aguardiente Que siga la parranda Contestan de acuera El hijo de Rosenda es pura gotera Oiga, ¿y el hijo de Rosenda quién es? ¡Ja! Pues esa bobaita de Fabio Vergara no más Con la barriga limpia recorriendo calles Se plantan las esquinas a calzón tirado Con la barriga limpia recorriendo calles Se plantan las esquinas a calzón tirado Con todas las que encuentras tienes tú descaires Por ese detallito de vivir parado Con todas las que encuentras tienes tú descaires Por ese detallito de vivir parado Que siga la parranda Que te dicen la gente Que sirvan un traguito De ron y aguardiente Que siga la parranda Contestan de acuera El hijo de Rosenda es pura gotera ¿Oíste Rosenda? ¡Anda a echarle mano a ese hijo tuyo! Le ofrezco mis servicios de buen corazón Le dice la patrona con mucho cuidado Le ofrezco mis servicios de buen corazón Le dice la patrona con mucho cuidado Camine vamos juntos a soplar el fogón Ya que todos te tienen por atolondrado Camine vamos juntos a soplar el fogón Ya que todos te tienen por atolondrado Que sigan la parranda, le dicen la gente Que sirvan un traguito, de ron y agua al diente Que sigan la parranda, contestan de acuera Que el hijo de Roslinda es pura gotera A mover pues la angarilla, carajo, eso está buenísimo Hombre yo conozco un gallo, bonito hermoso animal No hay gallo viejo ni pollo, que se meta en su corral Hombre yo conozco un gallo, bonito hermoso animal No hay gallo viejo ni pollo, que se meta en su corral Este es un gallo madrero, orgulloso y atrevido Que se le para el panero, a cualquiera parecido Este es un gallo madrero, orgulloso y atrevido Que se le para el panero, a cualquiera parecido Dicen aquellas pollitas, que saben del espolón Que se queden quietecitas, cuando empiece el vacilón Dicen aquellas pollitas, que saben del espolón Que se queden quietecitas, cuando empiece el vacilón Este es un gallo madrero, orgulloso y atrevido Que se le para el panero, a cualquiera parecido Este es un gallo madrero, orgulloso y atrevido Que se le para el panero, a cualquiera parecido Este es un gallo pichón, mañoso pa' enamorar Que no deja en el galpón, gallina sin aparear Este es un gallo pichón, mañoso pa' enamorar Que no deja en el galpón, gallina sin aparear Este es un gallo madrero, orgulloso y atrevido Que se le para el panero, a cualquiera parecido Este es un gallo madrero, orgulloso y atrevido Que se le para el panero, a cualquiera parecido No les vengo a chicanear Pero a mí me sucedió La empezaba a enamorar Cuando aquella apareció No les vengo a chicanear Pero a mí me sucedió La empezaba a enamorar Cuando aquella apareció Ahí estaba mi mujer Rabiosa y desencajada Quise hacerla comprender Pero no comió de nada Ahí estaba mi mujer Rabiosa y desencajada Quise hacerla comprender Pero no comió de nada Ay hasta que te pillé Pillaito, muy pillaito Me pillaron saboreando De la miel en el panal Como zángano chupando Así como ese animal Me pillaron saboreando De la miel en el panal Como zángano chupando Así como ese animal Ahí estaba mi mujer Rabiosa y desencajada Quise hacerla comprender Pero no comió de nada Ahí estaba mi mujer Rabiosa y desencajada Quise hacerla comprender Pero no comió de nada Eres una porquería No te voy a cachonear Juro que me escaparía Juro que me escaparía Y después me iba a matar Eres una porquería No te voy a cachonear Juro que me escaparía Y después me iba a matar Ahí estaba mi mujer Rabiosa y desencajada Quise hacerla comprender Pero no comió de nada Ahí estaba mi mujer Rabiosa y desencajada Quise hacerla comprender Pero no comió de nada Allá estaba mi mujer Rabiosa y desencajada Quise hacerla comprender Pero no comió de nada Allá estaba mi mujer Rabiosa y desencajada Rabiosa y desencajada Quise hacerla comprender Pero no comió de nada Yo tengo en mi casa Una mapana Ella duerme en cama Y yo en el sofá Yo tengo en mi casa Una mapana Ella duerme en cama Y yo en el sofá Es mi consentida Una mapana Yo le doy mi vida Y ella na' que na' Es mi consentida Una mapana Yo le doy mi vida Y ella na' que na' Sonza o despaciosa Puede parecer Puede parecer Puede parecer Pero la mañosa Me quiere joder Sonza o despaciosa Puede parecer Puede parecer Pero la mañosa Me quiere joder Me quiere joder Es mi consentida Una mapana Yo le doy mi vida Y ella na' que na' Es mi consentida Una mapana Yo le doy mi vida Y ella na' que na' Eso de la fruta Está bueno ya Es la muy astuta Que no quiere na' Eso de la fruta Está bueno ya Es la muy astuta Que no quiere na' Es mi consentida Una mapana Yo le doy mi vida Y ella na' que na' Es mi consentida Una mapana Yo le doy mi vida Y ella na' que na' De una araña famosa en la región Y feliz animal Y feliz animal se enamoró Ciego de amor Un reloco de pasión Muy amoroso Sin temor Se le acercó Y la peluda Sin ninguna compasión En su red Lo atrapó Y se lo comió Y la peluda Es una araña Es una araña hermosa Esa peluda Está buena Está buena Está sabrosa Esa peluda Esa peluda Está buena Está sabrosa Se lo comió Se lo comió Todo se lo comió Del animal Solo el corro quedó Esa peluda Es una araña hermosa Esa peluda Está buena Está sabrosa Se lo comió Todo se lo comió Del animal Solo el corro quedó Esa peluda Es una araña hermosa Esa peluda Está buena Está sabrosa Óyeme bien papacito Ya me enamoré de ti Y sabes cuánto te quiero Desde que te conocí Soy mujer comprometida Y tú tienes compromiso Pero deseo y amor Mi hijo no piden permiso Cuando el amor es prohibido Se hace más apasionado El deseo es más ardiente Y una delicia al pecado Cuando el amor es prohibido Se hace más apasionado El deseo es más ardiente Y una delicia al pecado Me siento plena y feliz Cuando beso tu boquita Cuando acaricio tu cuerpo Y tu carita bonita Jamás dejaré de amarte Y nadie podrá lograr Que te arranque de mi pecho Y te deje de adorar Que te arranque de mi pecho Y te deje de adorar Cuando el amor es prohibido Se hace más apasionado El deseo es más ardiente Y una delicia al pecado Cuando el amor es prohibido Se hace más apasionado El deseo es más apasionado El deseo es más ardiente Y una delicia al pecado Óyeme bien papacito Ya me enamoré de ti Y sabes cuánto te quiero Desde que te conocí Soy mujer comprometida Y tú tienes compromiso Pero deseo y amor Mi hijo no piden permiso Cuando el amor es prohibido Se hace más apasionado El deseo es más ardiente Y una delicia al pecado Cuando el amor es prohibido Se hace más apasionado El deseo es más ardiente Y una delicia al pecado El deseo es más ardiente Y una delicia al pecado Yo no sé por qué, comadre, cuando se habla de cebolla Por ahí empieza el desmadre, la cocina queda sola Yo no sé por qué, comadre, cuando se habla de cebolla Por ahí empieza el desmadre, la cocina queda sola Solamente hay que pelar, ya lo dijo el viejo Teo Porque no puede faltar, aunque pique y huele feo Solamente hay que pelar, ya lo dijo el viejo Teo Porque no puede faltar, aunque pique y huele feo A Natacha le gustó y le dijo a su patrona Como Teo le peló la cebolla cabezona A Natacha le gustó y le dijo a su patrona Como Teo le peló la cebolla cabezona Solamente hay que pelar, ya lo dijo el viejo Teo Porque no puede faltar, aunque pique y huele feo Solamente hay que pelar, ya lo dijo el viejo Teo Porque no puede faltar, aunque pique y huele feo Pelando Teo quedó, la cebolla cabezona Y pelando se quedó, con Natacha y la patrona Pelando Teo quedó, la cebolla cabezona Y pelando se quedó, con Natacha y la patrona Solamente hay que pelar, ya lo dijo el viejo Teo Porque no puede faltar, aunque pique y huele feo Solamente hay que pelar, ya lo dijo el viejo Teo Porque no puede faltar, aunque pique y huele feo Y esto va para todas las chismosas del barrio ¡Ay, ay, ay! Debía de haber una ley, que castigue al mal vecino Que piensa que él es un rey, y es egoísta y mezquino Yo lo vivo en carne propia, esto es una pesadilla Al lado mío hay una loca, que a sus vecinos humilla Es lengua larga y dañina, además de ventajosa Hacer males le fascina, y al que se deje los propia Quien le ponga el date quieto, testiga yo quiero ser Que su mal comportamiento, justicia habrá de tener Se afana de ser pudiente, pero es una pela gato Que menosprecia a la gente, al solo instacó sus trapos ¡Ay, ay, ay! ¿Y a cuántas le saldrá esta letrica, carajo? ¡Pobrecita! ¡Ja, pobrecita la de al lado! Tan solo es un serpantoche, tiene exagerado orgullo No saluda ni conoce, a ninguna y yo me incluyo Siempre vive molestando, es el mismo Satanás Se muere, queda espantando, yo ya no soporto más Con cara de mosca muerta, que no sabe de respeto Cuando yo salgo a la puerta, con su mirada me encuentro Sus delirios de riqueza, no tienen comparación Solo tiene en su cabeza, joder sin limitación Se afana de ser pudiente, pero es una pela gato Que menosprecia a la gente, al solo instacó sus trapos Tan solo es un serpantoche, tiene exagerado orgullo No saluda ni conoce, a ninguna y yo me incluyo Uy mi amor, usted si no compra un tamal en un derrume Que hijo de mama Y es que el precio que está en dolar mina Cuando llegaste a mi vida, me ofreciste lo mejor Aunque no me conocías, tú me ofreciste tu amor En unas cuantas semanas, yo de ti me enamoré Todas esas cosas vanas, de mi pasado enterré Me llenaste de detalles, sin ninguna condición Y recorrimos las calles, llenos de mucha ilusión Yo te desnudé mi alma, y mi diario te entregué Tú analizabas con calma, lo que ahí te di a saber No, mi hijitivo, que yo hubiera sabido que usted era tan tacaño Y no me había enredado ¡Jumba, jumba! Pasaba por mal momento, no debía estar las ánimas No portaba un solo peso, y tenía deudas bancarias Pasado el tiempo cambiaste, y te volviste tacaño Tus elogios olvidaste, dabas un regalo al año Y ni modo de culparte, porque tú tenías razón Nadie quiere un pelagato, y yo no era la excepción La vida es una ruleta, sube, baja, baja y sube No hay felicidad completa, cuando caes de una nube Yo pongo todo mi empeño, para volver a empezar Cuando realice mi sueño, bien a ti te de pagar La vida es una ruleta, sube, baja, baja y sube No hay felicidad completa, cuando caes de una nube Pasaba por mal momento, no debía estar las ánimas No portaba un solo peso, tenía deudas bancarias Pasado el tiempo cambiaste, y te volviste tacaño Tus elogios olvidaste, dabas un regalo al año Este es el ritmo, de exclusividad carrilera Un saludo especial para todas ellas Y para Martí Carboleda ¡Gócenlo! Si las canas son vejes, muy poco eso nos importa Si el último pelo es, con el tiempo no se nota Si el último pelo es, con el tiempo no se nota Si aparecen las arrugas, serán la mejor señal Que somos como la oruga, en la parte musical Que somos como la oruga, en la parte musical Cantamos con alegría, y cuando hay que interpretar Esa música querida, también podemos bailar Esa música querida, también podemos bailar Cuando éramos jovencitas, gozábamos de lo bueno Y en el lecho de la dicha, tres maridos se murieron Y en el lecho de la dicha, tres maridos se murieron Siempre fuimos los galanes, nos decían las tumbas locas Andábamos sin afanes, y ocupaciones muy pocas Aunque el cuero se arrugue y el pelo se ponga blanco El espíritu sigue intacto, entre más ganas, más ganas ¡Jupa, jupa! Bebimos y trasnochamos, no les vamos a negar Que la vida aprovechamos, nos da gusto recordar Que la vida aprovechamos, nos da gusto recordar El destino había dispuesto, que nos volvería a juntar A evocar esos recuerdos, y también a trabajar A evocar esos recuerdos, y también a trabajar Hoy queremos presentarles, la propuesta musical Cuando éramos jovencitas, gozábamos de lo bueno Y en el lecho de la dicha, tres maridos se murieron Aquí nadie se cocina, ni con el último hervor Pero en cambio si gozamos, este bonito folclor Entre más ganas, más ganas y no le pongan malicia Son expresiones muy sanas, cantar es una delicia Las muchachas y muchachos les venimos a cantar Bellas canciones de antaño y el folclor a resaltar Somos hombres y mujeres, Dios nos ha dado el honor De compartir los saberes, compasión, gracia y amor Entre más ganas, más ganas y no le pongan malicia Son expresiones muy sanas, cantar es una delicia Entre más ganas, más ganas y no le pongan malicia Son expresiones muy sanas, cantar es una delicia Es que cantar es hacer cultura, cantar es revivir el pasado Más bueno que ver al mar y va a asomar con más de medio mercado afuera Ópale pues florecita La música campesina la queremos defender Respetando a los que opinan que hay que dejarla perder Si les parecemos viejos a la hora de cantar Se quedarán boquiabiertos y sé que nos van a amar Entre más ganas, más ganas y no le pongan malicia Son expresiones muy sanas, cantar es una delicia La música campesina la queremos defender Respetando a los que opinan que hay que dejarla perder Nuestros ancestros hicieron letras con profundidad Los campesinos se ardieron, la volvieron popular Entre más ganas, más ganas y no le pongan malicia Son expresiones muy sanas, cantar es una delicia Entre más ganas, más ganas y no le pongan malicia Son expresiones muy sanas, cantar es una delicia El hijo de tuta es bastante pegado Va a todas las fiestas sin ser invitado Retaca por tragos sin haber comprado Y hace recoleta pa' calmar guayabo Retaca por tragos sin haber comprado Y hace recoleta pa' calmar guayabo Ese hijo de tuta, llegó pelado Y está tomando trago borreao No compra ni agua, ese hijo de tuta Y así la fiesta se la disfruta No compra ni agua, ese hijo de tuta Y así la fiesta se la disfruta Eh, ahí viene otra vez ese hijo de tuta Ay, le apuesto que viene pelado Ay, ay, ay Va a todas las fiestas y saca pareja Y el muy confianzudo con todas las viejas Retaca por trago y si no le dan Él dice que pegao hasta se hace matar Retaca por trago y si no le dan Él dice que pegao hasta se hace matar Ese hijo de tuta, llegó pelado Y está tomando trago borreao No compra ni agua, ese hijo de tuta Y así la fiesta se la disfruta No compra ni agua, ese hijo de tuta Y así la fiesta se la disfruta Sabor No compra ni agua, ese hijo de tuta Y así la fiesta se la disfruta No compra ni agua, ese hijo de tuta Y así la fiesta se la disfruta Y a disfrutar con Lucho Carvajal Y su conjunto en la Feria de las Flores Las mujeres de Medellín Son muy lindas, muy hermosas En la Feria de las Flores Ellas son las que más gozan Las mujeres de Medellín Son muy lindas, muy hermosas En la Feria de las Flores Ellas son las que más gozan Cuando salen a bailar Y se toman su aborriente Bailando bien pegadito Se les pone bien caliente Cuando salen a bailar Y se toman su aborriente Bailando bien pegadito Se les pone bien caliente Órale Martita Y ahora ya bailamos Ay Lucho Pero usted por qué está tan caliente Qué es lo que tiene ahí abajo Que Dios me está calentando tanto Ay, ay, ay Pues el tequila y el pulque Mi chamaca Colombia País hermoso Sus mujeres Mucho más Cuna de tantas bellezas Y un orgullo nacional Colombia País hermoso Sus mujeres Mucho más Cuna de tantas bellezas Y un orgullo nacional Y si a Medellín Tú vienes No te vas a regresar De una de tantas bellezas Tú te vas a enamorar Y si a Medellín Tú vienes No te vas a regresar De una de tantas bellezas Tú te vas a enamorar Cuando salen a bailar Cuando salen a bailar Y se toma su agua ardiente Bailando bien pegadito Se les pone bien caliente Cuando salen a bailar Cuando salen a bailar Y se toma su agua ardiente Bailando bien pegadito Se les pone caliente Y con mucho cariño Y con mucho cariño Desde Colombia Este es el sabor De Noche Carvajal Chabaja Y con mucho cariño Me lo desplomaste Me lo desplomaste mucho Yo no quiero el año viejo Me trajo muchos problemas El gallo de Josefina Desplomado en la cuarentena Yo no quiero el año viejo Yo no quiero el año viejo Me trajo muchos problemas El gallo de Josefina Desplomado en la cuarentena No pudimos trabajar Nos hicieron encerrar Nos prometieron comida Y nunca la vimos llegar No pudimos trabajar Nos hicieron encerrar Nos prometieron comida Y nunca la vimos llegar El gallo de Josefina Anda viejo y desplomado Ella dice que no importa Porque mucho lo ha gozado El gallo de Josefina Anda viejo y desplomado Ella dice que no importa Porque mucho lo ha gozado Guate ¿Y cómo estaba el gallo de Martica? Estaba como de aguas calientes Mi cuate ¡Qué sabrosura carajo! Y con el agua tiente Así que más En mi casa fuimos cinco Y ahora ya somos diez Por culpa de los problemas Me junté con mi mujer En mi casa fuimos cinco En mi casa fuimos cinco Y ahora ya somos diez Por culpa de los problemas Me junté con mi mujer No pudimos trabajar Nos hicieron encerrar Nos prometieron comida Y nunca la vimos llegar No pudimos trabajar Nos hicieron encerrar Nos prometieron comida Y nunca la vimos llegar El gallo de Josefina El gallo de Josefina Anda viejo y desplomado Ella dice que no importa Porque mucho lo ha gozado El gallo de Josefina Anda viejo y desplomado Ella dice que no importa Porque mucho lo ha gozado Y en remedio se goza Con el amigo carramplón Uy, 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 uy Hay gente muy alegre Que tiene mucho swing Y llegan a una fiesta Y alegran el festín En mi pueblo hay uno Que tiene mucho son Él es muy conocido Le dicen carramplón Carramplón es alegre Ya es sexo popular Y a todas las mujeres Las invita a bailar Carramplón es alegre Ya es sexo popular Y a todas las mujeres Las invita a bailar Con la alegría que tiene Conta que a todo el mundo No se puede negar Y a todos en el pueblo Cuando se hace una fiesta Y él no está presente Se oye murmurar Ay, ¿qué le pasaría Al amigo carramplón? Que no está de primero Alegando este fiestón Ay, ¿qué le pasaría Al amigo carramplón? Que no está de primero Alegando este fiestón Pa' que lo gocen Pa' que lo gocen En todo el nordeste Que no está de primero Que no está de primero Alegando este fiestón Ay, ¿qué le pasaría Al amigo carramplón? Que no está de primero Alegando este fiestón No está de primero Alegando este fiestón Alegando este fiestón No está de primero Alegando este fiestón